Hola, mi nombre es Valentina Morales, soy estudiante de la carrera de Economía y hoy te voy a contar la gran experiencia que es estudiar este programa. Nosotros los economistas estudiamos con visión global y pensamiento crítico la redistribución de los recursos escasos, como es el dinero, el tiempo y los recursos naturales. Economía de la Universidad y CECI es un programa integral donde estudiamos cómo la sociedad asigna y maneja los recursos. También estudiamos el comportamiento y la toma de decisiones para optimizar y construir modelos económicos. ¿Pero por qué estudiar economía aquí y no en otro lugar? Porque nuestros enfoques nos hacen diferentes. Podemos enfocarnos en finanzas, en ciencias sociales o en políticas públicas. Nuestros egresados cuentan con un ingreso superior a los otros programas de la región y con altas tasas de empleabilidad. Además, contamos con una red amplia de empresas y universidades que nos permiten realizar intercambios o prácticas internacionales. Estos convenios los tenemos por ser parte de esta universidad. Y una de las cosas que más me gusta es que la mayoría de nuestros docentes cuentan con doctorado, una visión amplia del mundo y de la economía en la actualidad, lo que nos hace ir un paso más adelante. Sé que todos pensamos en nuestro futuro y una pregunta que te puede estar surgiendo es ¿en qué trabajan los economistas? Nosotros los economistas tenemos millones de campos de acción. Podemos trabajar en el sector público o en el sector privado. Podemos ser analistas, diseñadores de políticas públicas, gerentes, estar en empresas sin ánimo de lucros, en cámaras de comercio, en los bancos, en múltiples empleos. Hacemos parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, la cual cuenta con el principal acreditador de Escuelas de Negocios, que es el AACSB, en los Estados Unidos y en el mundo, un sello que nos lleva a estar a otro nivel. Hay un espacio de mi carrera que me encanta, que es el Punto de Bolsa, un lugar que me permite conocer roles de negociación y dinámicas de mercado desde los primeros semestres. Los economistas somos líderes y agentes de cambio, por eso vale la pena estudiar esta carrera. Te invito a que vivas conmigo esta linda experiencia. ¡Gracias!